Pabla está muy preocupada por la situación de lo que está viviendo Sebastián, así que se va con Miguel a buscar a Lucía. Luego en ese momento llega Ángela a hablar con la abuela. Esta le dice que está muy preocupada por los muchachos, tanto así que le pregunta que si ellos se van a divorciar, si Lucrecia y Iván. Ángela le dice que sí, que ya no hay nada que hacer, que ellos tomaron su decisión de divorciarse. Vemos que Lucía le dice a Miguel que no quiere ver que bese a Pabla. Pues cuando ella llegó, estos dos estaban dando un apasionado beso y ella le dijo que no quería que hiciera este tipo de espectáculos delante de ella. Así que se le preguntó que por qué razón y esta le decía que no quiere que lo bese, no quiere que la acaricie. Y todo esto porque la atormenta.